Aquí consideraciones. Cada ecuación tiene las mismas variables explicativas, valores rezagados de las Y1 y Y2T. El problema de eugeniedad se resuelve con los rezagos de Y1, T y Y2T, si no tengo problema de eugeniedad, porque si se fijan, Y1 y Y2 dependen de sus rezagos, pero no del tiempo T. Y por otro, el modelo VAR es simplemente un modelo sur, con variables rezagadas y términos determinísticos como variables explicativas. Los términos determinísticos en este caso es una C, una constante, para 1 y para 2. Ahora, el VAR es estacionario. Ojo, el VAR completo es estacionario si el determinante de todo esto es igual a 0. Es decir, saco, perdón, el VAR, las raíces de este determinante, igualadas a 0, están fuera del círculo unitario. O, equivalentemente, si los valores de la matriz compañera, ya saben ustedes sacar eugen valores, de la matriz compañera F, tienen un módulo menor que 1. Un VAR P estable es un proceso estacionario y ergódico con media varianza y covarianzas invariantes. Cuando hablo de un VAR estable, quiere decir que es estacionario y ergódico. Pero, si se fijan, estoy hablando de todas las raíces de la ecuación característica, que como tengo matrices, va a estar dada por este determinante. O, también, si fuera, este, para sacar los eugen valores, necesito esta matriz F compañera para sacar los eugen valores. Ahora, vamos a ver la estabilidad de un VAR 1. Se fijan, tiene un rezago. De hecho, este VAR que tenía acá, se conoce como un VAR bivariado. El 2 hace referencia al número de rezagos. Bivariado sería dos variables, trivariado, tres variables, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, tengo, vean, un VAR que es bivariado, de orden 1, porque tengo un rezago. Entonces, vean, tengo Y1 y Y2, tengo mi matriz, y tengo los rezagos, solo un rezago, más 1, 1, 2, y U2, 3. Saco el determinante de esto, para sacar las raíces, y vean que este determinante, se convierte en esto de aquí. que sería este determinante. Si ustedes ponen la identidad menos esto, les va a quedar 1 menos pi 1, menos pi 1, 2, pi 2, 1, y 1 menos, perdón, menos 2 pi 1, y 1 menos pi 2, 2, porque sería 1 menos esta matriz. O sea, una identidad menos esta matriz. Y yo saco el determinante y vean esto de acá. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que para que se estable las raíces de toda esta ecuación tienen que estar fuera de ahí el círculo unitario? Y para eso implica los términos pi 1, 2 y pi 2, 1 que están acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Porque supongamos que pi 1, 2 y pi 2, 1 fueran cero. Entonces, mi condición de estabilidad implicaría que esto es igual a cero, esta primera parte igual a cero que subrayé, y la otra parte que no subrayé sería igual a cero. Y eso implicaría que esta parte me diría que y 1 te debería ser estacionaria, y esta parte me diría que y 2 te debería ser estacionaria. ¿Sí? ¿Así vamos bien? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿por qué mi punto? ¿Qué sucede? Si ese fuera el caso, si la única condición para que el VAR fuera estable es que las series fueran estacionarias, con que se cumpliera que alguna de estas dos sean iguales a cero, con eso cumplo esa condición. ¿Qué pasa? Esa no, esa condición no es suficiente para que todo el VAR sea estable. ¿Por qué? Porque involucra P1, 2 y P2, 1. A eso quiero llegar aquí. ¿Sí queda clara esa parte? ¿O se confundieron? Yo me confundí un poquito, profe, o sea, no sé si entendí bien de que si tenemos que... Espérate, Manuel, déjalo vos lo explicá y luego ya me dices. ¿Sí? Va. Para que el VAR sea estable, se tiene que cumplir que las raíces de esta ecuación características sean iguales, sean mayores a cero. ¿Sí? Como en todo lo que hemos visto, que estén fuera del círculo unitario. ¿Sí? Ok. Esta ecuación involucra P1, 2 y P2, 1, ¿verdad? Ajá. Supongamos que esto fuera cero, todo eso que subraya fuera cero. Si eso fuera cero, la condición de estabilidad solo dependería de la otra parte que no subrayé. Y la otra parte que no subrayé me diría que debería ser igual a cero. Por lo tanto, para que eso se cumpla, este primer elemento tiene que ser igual a cero, o este segundo elemento tiene que ser igual a cero, o los dos tienen que ser iguales a cero. Y si eso pasa, si yo no tengo esto en amarillo, eso me diría que la única condición para tener un VAR estable es que la variable 1 sea estacionaria y la variable 2 sea estacionaria. Pero como un VAR involucra los elementos que están fuera de la diagonal principal, no es suficiente con que Y1 sea estacionario y Y2 sea estacionario para que mi VAR sea estable. ¿Sí? Ok, sí, ya. Gracias. Dice, si YT es covarianza estacionaria, entonces la media condicional está dada por esto, que era lo mismo que hacíamos antes. que era c, sobre todo esto. Y la forma de media ajustada del modelo VAR, que esto ya lo deben de haber visto en el examen, lo vimos, que es Yt menos mu es igual a esto, es igual a esto, y es igual a esto. El VAR básico puede ser muy restrictivo para representar las características principales de los datos. La forma general del modelo VAR es con términos determinísticos y variables exógenas. Es decir, este es mi modelo VAR, Yt, depende de sus rezagos, pero también tiene términos determinísticos y también tiene variables exógenas. Este es el conjunto de variables exógenas, este es el conjunto de variables determinísticas, puede ser media, perdón, intercepto y tendencia, más aparte de los rezagos de las variables endógenas. Se puede hacer una representación de WALL, sí, igual que antes, nada más que vamos a lidiar con matrices y no con números, entonces vean, esto ya lo había representado así, donde este vean que es la identidad menos pi, menos uno y así hasta pi p, como Yt es estacionario, esta pi L a la menos uno existe, de tal manera que lo voy a representar de esta manera, Yt es igual a pi L menos L C, más esto de aquí. Ahora, al primer elemento de este pi L le voy a poner sai cero, ¿y qué va a pasar? Todas estas variables que son sai 1, sai 2, conforme K tiene infinito, todas esas variables se van a hacer cero, ya era lo que veíamos antes, que es la ergodosidad, factores o variables más cercanos a T tienen más efecto que las variables más alejadas a T. ahora la estimación, ¿cómo estimamos un bar? Asuma que el bar P es un modelo estacionario y no hay restricciones en los parámetros del modelo, en notación sur lo podemos representar de esta manera y lo puedo estimar, entonces tengo, esto lo que hice fue nada más cambiar la representación sur, pero piensen ustedes que Yi es mi vector de variables, Z es una matriz de rezagos de Yi y pi va a ser mi vector de coeficientes o mi matriz que contiene los coeficientes, ¿no? Entonces, como el modelo bar está en la forma de un modelo sur en donde cada ecuación tiene las mismas variables explicativas, cada ecuación se puede estimar separadamente por mínimos cuadrados ordinarios sin perder eficiencia relativa a mínimos cuadrados generalizados. Si se fijan cuál es la bronca que tenemos aquí, tengo que seleccionar el número de rezagos como en un bar, en un proceso autoregresivo, ¿se acuerdan? Que tenemos un proceso autoregresivo y también este teníamos que sacar el número de rezagos óptimos. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Se acuerdan cómo le hacíamos con este con un proceso autoregresivo? con la bandada ajuste con acá el bayestiano y acá y esto va a ser lo mismo, la única diferencia es que vamos a tener una matriz de varianzas y covarianzas y tenemos una penalización aquí, pero si se fijan es lo mismo, que tenemos que hacer minimizar esto de aquí, que es la selección del rezago y vamos a tener diferentes criterios. entonces, vean que aquí ¿qué va a pasar? Tengo estos criterios, pero ahora son criterios en torno a una matriz de varianza y covarianza y estoy penalizando mi bar y tengo criterios muy parecidos a los que tenía como los procesos autoregresivos. Algo bien importante, todos estos criterios necesitan un P máximo. Bueno, aquí no lo tengo. No, no lo tengo aquí. Pero, en la siguiente conjunto de diapositivas lo vamos a ver. Ahora, existe algo que se llama la causalidad de Granger y uno de los principales usos del VAR es pronosticar. La idea que voy a presentarles de pronóstico es, se le debe a Granger de 1969. Él argumenta o dice si una variable o grupo de variables y uno ayuda a pronosticar otra variable o un grupo de variables y dos, entonces se dice que y uno causa al estilo Granger y dos. De lo contrario, se dice que y uno falla en predecir al estilo Granger y dos. La noción de causalidad de Granger no implica causalidad en el sentido estricto de la palabra solo implica habilidad para predecir. Eso es bien importante. De repente, la causalidad de Granger la interpretamos como causalidad en el sentido estricto de la palabra y no es así. Simplemente me ayuda a predecir cambios en una variable sobre cambios en otra variable. Ahora, ¿cómo vemos la causalidad de Granger? Tengo un var bivariado. Supongamos que tuviera un var bivariado de orden 1. En ese caso, me quedaría con esto que sobrellena nada más. ¿Están de acuerdo? Que sería bivariado dos variables y de orden 1 un rezado. ¿En qué consiste la causalidad de Granger? Consiste en ver si y2t tiene poder predictivo sobre y1t. Por lo tanto, vean, si no tiene poder predictivo, diría yo que y2t no causa al estilo Granger y1t. Y por lo tanto, este valor de acá que era pi 1,2 debería ser igual a cero. Eso es lo que está tratando de medir la causalidad de Granger. Si rechazo la hipótesis nula de que esto es cero, digo que y2t causa el estilo Granger y1t. ¿Queda claro en este ejemplo qué significa que causa el estilo Granger? ¿Podría repetirlo? Por favor. Sí, aquí lo que estoy diciendo es que si y2t no causa el estilo Granger y1t, eso implicaría que el coeficiente que tengo aquí debería ser cero. La prueba es si hay causalidad de Granger, es decir, quiero ver si este es igual a cero. La alternativa es rechazar que esto es igual a cero. Si rechazo la hipótesis nula me diría que y2t sí causa el estilo Granger y1t. ¿Sí? Ya, 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 entendí. Gracias. Ahora, si tuviera un bar bivariado de orden 1 y quisiera hacer yo la prueba de hipótesis de que este pi 1, pi 1, 2 es igual a cero, ¿qué prueba se les ocurre que podíamos hacer? Gracias. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tipo de prueba podríamos hacer ahí, muchachos? ¿Cuántos coeficientes estoy igualando a cero? 1. 1. ¿Y cómo hacían pruebas cuando tienen un coeficiente y quieren ver si ese coeficiente es igual a cero o no? ¿Qué tipo de prueba es? ¿Una prueba t? ¿Una prueba t? Cuando yo lo estimo voy a tener los coeficientes y los errores para cada uno de estos elementos y puedo hacer una prueba t para este igual. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer tengo un bar de más de pi variado pero de perres a agos? Entonces, lo que tendría que hacer es ver si este es igual a cero, este es igual a cero y todas las matrices son así. Porque vean, está en el mismo sentido. Aquí quiero ver si y2t menos 1 causa y1t. Aquí quiero ver si y2t menos p causa y1t. Entonces, ahí, si se fijan, es la misma ecuación. Si me voy para acá, hagan de cuenta, ahorita lo que les decía es si me voy para acá, tengo un bar y variado como está aquí, pero aquí tengo de orden 2, pero si tuviera de orden 1 nada más, nada más tendría que hacer este de aquí, esta prueba, si este es igual a cero o no, es una t. Pero ahora, en este caso, si yo quiero ver si y2t causa el estilo grande y1t, tendría que hacer la prueba de que este es igual pi1, 1,2 es igual a pi2,1,2 y a su vez estos dos son iguales a cero o la alternativa al menos 1 es diferente de cero. ¿Cómo creen que podemos hacer esa prueba? ¿Con qué estadístico? El f. Con una prueba f. Porque las pruebas están dentro de una misma ecuación. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver lo que sigue? Aquí, por ejemplo, quiero ver si y3 falla en causar el estilo grande y1t y si y2t y y1t causa el estilo grande granger y1. Si se fijan, lo que estoy diciendo aquí es quiero ver si y2t y y3t causa y1t, por lo tanto, estos son cero, estos de acá arriba. Pero al mismo tiempo, quiero saber si y2t causa al estilo granger y1t, por lo tanto, tengo este cero de acá. Aquí, ¿qué tipo de prueba creen que se puede hacer? ¿se puede hacer una t? ¿se puede hacer una t? Supongo que no. ¿se puede hacer una efe? A lo mejor, no sé. No, porque necesito un solo, hagan de cuenta, aquí la idea es que necesito un solo estadístico que me diga si rechazo eso o no en conjunto. ¿Y qué implica? Que ese estadístico debe ser en forma matricial porque incluye dos ecuaciones. Para eso está el estadístico de Wall, este de aquí, que en ECO2, me imagino que en ECO1 lo vieron. ¿Y en qué consiste ese estadístico? Hagan de cuenta. Chequen sus notas de ese estadístico. ¿En qué consiste? ¿En qué tengo? Esto de aquí es la hipótesis nula, nada más que la hipótesis nula está planteada en forma matricial y este de aquí está planteada en forma matricial. R, en este caso, si yo quiero hacer esto cero, hagan de cuenta en este caso serían estos ceros. Esta matriz de vectores de pi implicaría pi 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 4, así todo esto. No, debe ser estos de aquí y esto de acá. Todos estos pi deberían de incluirlos. Esa sería la parte de aquí y esto me diría la hipótesis nula. La hipótesis nula y esto sería, esa R ya la definí y sería la matriz de varianza y covarianza del vector pi. si se fijan cuál es la ventaja de esto, que me va a dar un número y ese número la puedo yo contrastar para ver si se rechaza o no la hipótesis nula. Chequen sus notas de la prueba de Word para que vean cómo se hacía, cómo se hace, cómo la hacían antes. ¿Dudas, preguntas? Pronósticos, muchachos. Los VAR se utilizan mucho para hacer pronóstico. Y si se fijan, ¿esto a qué se parece? ¿A los pronósticos que hacíamos? ¿A los ARMA, no? ¿Qué hacíamos? Al final esto es un ARMA pero matricialmente. Entonces vean, estoy pronosticando un vector ya no nada más un número, tengo otra matriz pero si se fijan depende de T y de la última observación y de su pasado. Entonces si se fijan es exactamente lo mismo que hacíamos antes. La única diferencia es que ahora perdón, se utiliza un VAR para hacer pronósticos. Y aquí si se fijan ya tengo unos pronósticos que estoy haciendo aquí con este VAR. ¿Cuál es la diferencia? Miren, tengo la inflación, desempleo y la tasa de interés. Cuando yo utilizo, si utilizo por ejemplo la tasa de interés, el desempleo o la inflación, cuando yo utilizo modelos univariados, yo veo el patrón que sigue la inflación, capturo ese patrón y lo replico hacia adelante. Y eso sería en todas estas gráficas, lo mismo. Pero ahora, ¿qué pasa? Al poner un VAR, estoy contemplando el patrón que sigue la inflación, pero también tomo en cuenta las interacciones, es decir, si hay un incremento en el desempleo, le va a pegar a la inflación. O, si hay un cambio en la tasa de la Reserva Federal, va a haber un cambio en el desempleo y en la inflación. Cuando yo lo hago por métodos univariados, nada más contemplo una variable, el patrón que sigue la inflación. Al tener un VAR, no solo es el patrón que sigue la inflación, pero también cómo le pega los cambios que hay en otras variables al mismo tiempo de la inflación. Entonces, tienden a ser modelos mucho más precisos. Ahora, voy a ver un VAR de forma estructural, que es... Ahora, si se fijan cómo representamos un VAR, estamos representando un VAR, si me voy para acá, vean cómo representa un VAR o un proceso autoregresivo. A este VAR se le llama de forma reducida. Vean, depende de YET y de los rezagos de YET-1, YET-2 y así sucesivamente. Pero existe un VAR de forma estructural. ¿A qué se refiere? De hecho, es el inicial, hagan de cuenta, es el punto de partida. Yo tengo un Y1T, este es un coeficiente, V1T, Y2T, Y1T-1, Y2T-1 y un E1T. Vean que es un Epsilon. Antes tenía una U y lo obtengo Y2T. Depende de todo esto. ¿Qué problema le ven muchos? Y vean que los errores, estos son los errores en forma estructural, no están correlacionados. Vean que tienen su varianza, pero entre ellos no están correlacionados. ¿Cuál puede ser un ejemplo de esto, muchachos? Un ejemplo sería, hagan de cuenta, si este es la productividad, el PIB, y esta es la tasa, la política monetaria o la oferta monetaria, entonces este error sería un error de productividad asociado al PIB y este sería un error de política monetaria. Si este Y2 fuera la oferta monetaria, por ejemplo, y este Y1 fuera el PIB, entonces su error sería un PIB, un shock de productividad y este error sería un shock monetario. Ahora, ¿qué problema le ven a este a este modelo, muchachos? ¿Qué tal vez los errores sí deberían estar correlacionados? ¿Qué tal vez los errores deberían estar correlacionados? No. Porque los choques de productividad no deberían estar asociados a la política monetaria. Es decir, si yo incremento la política monetaria, eso no va a ser más productivo. Y1 no depende de un rezago de Y2. Y1-T no depende de un rezago de Y2-T. Pero, pero, sí, aquí están los rezagos de Y1-T. Y2-T. ¿Y otro problema de Y2-T que está en la primera ecuación? Y, pues, usted había dicho que eso no iba a afectar a la productividad. Otra vez, no te seguí esa parte. O sea, vaya, si hay un error en la política monetaria, no tendría por qué haber de que un choque en productividad. este, no, no te cuento, este sería mi PIB, es mi sistema de ecuaciones, y este sería mi oferta monetaria. Esta oferta monetaria va a tener un error, un shock de política monetaria, y este PIB va a tener un shock de productividad. Ah, ya. O sea, bueno, yo lo que decía era de que el error iba a estar incluido en Y1-T, o sea, el error 2 iba a estar incluido en Y1-T, por ese Y2-T que está ahí de que después del B, pero no sé, o sea, si este... ¿En los errores dices? Ajá. ¿Y eso qué te genera? Ay, creo que es felicidad. O sea, el problema es felicidad. es felicidad, no. ¿Se acuerdan ecuaciones simultáneas? ¿Qué dijimos? que los errores no tendrían que estar correlacionados entre sí. Pero el problema de ecuaciones simultáneas, ¿cuál es el problema? La endogeneidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la ecuación 1 tiene, bueno, la ecuación 1 está, bueno, depende de la ecuación 2 y la ecuación 2 depende de la ecuación 1. Tenemos un problema de endogeneidad, ese es el problema que tiene ese bar de forma estructural. ¿Sí? Entonces, tiene un problema de endogeneidad que hay que arreglar. Y cómo lo arreglamos es muy parecido a cómo lo arreglan en ecuaciones simultáneas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todas las variables endógenas para acá y todas las exógenas para la derecha. Entonces, dos cosas que vamos a ver. E1 y E2 son errores estructurales. Y2t con E1t no es, la correlación es diferente de cero y la cubarianza entre E1t y E2t es diferente de cero. Entonces, todas las variables son endógenas y menos cuadernos es la propia. Entonces, vamos a expresar las variables endógenas en términos de las variables exógenas. Aquí, pero, creo que hay una. Ah, sí. Lo tengo como negativo. Entonces, vean que se va del otro lado como positivo. todas las variables endógenas por un lado y las exógenas por otro. Lo voy a poner en términos matriciales que va a ser esto de aquí. gama 1, 0 gama 2, 0 gama 1, 1 gama 2, 1 gama 1, 2 gama 2, 2 y E1t y E2t y estos errores. Esto lo voy a llamar B yT gama 0 gama 1 yT menos 1 más un término de error. Entonces, ¿cuál es el problema de este, de plantearlo así como lo tengo? Que tengo una B yT es igual a gama 0 más gama 1 yT menos 1 más un E2t. ¿Qué problema le van ahí? ¿Se puede curar una regresión? ¿Qué tenemos siempre en una regresión en el lado izquierdo? La y esola, la variable y esola. La variable y esola. ¿Cómo la puedo hacer? Si pre-multiplico por la inversa de B menos 1 me va a quedar así. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Este B menos 1 lo promultiplico y me queda la identidad, entonces me va a quedar yT solo y luego me va a quedar beta menos 1 gama 0 más beta menos 1 gama 1 y de 1 menos T más beta menos 1 ET como está aquí. Ahora, yo puedo decir que esto de aquí es a 0, esto de aquí es a 1 y esto es un término de error 1 T y esto ¿a qué se parece muchachos? Esto de acá abajo que voy a subrayar si me deja ¿a qué tipo de procesos se parece? ¿a una R? ¿a una R? pero como tengo en cada ecuación tengo dos ecuaciones no es una R es un K ¿a qué se parece eso? ¿un bar? ¿a un bar no? que acabamos de ver es un bar que acabamos de ver donde A0 vean que es B1 gama 0 A1 es B1 gama 1 y UT es igual a B1 menos ET ¿sí? incluso este bar puedo pasar esta parte de acá a la izquierda operador de rezago o bueno con el operador de rezago me quedaría de esta manera ahora hay que ver que el determinante me queda como usar inversa es el determinante de esto ahora bien importante la esperanza del error el error transpuesta es B menos 1 por ET ET transpuesta por B menos 1 y esta esperanza de ET ET transpuesta ya la habíamos definido como D y estoy pre-multiplicando y post-multiplicando por la inversa debe y me va a quedar como un gama algo bien importante los errores vean que acá lo definí como D los errores estructurales aquí estos C1 y E2T son independientes pero cuando yo pre-multiplico por esta matriz ya omega me va a dar los errores UUT y esos errores están relacionados por eso el VAR lo corro como un sur porque aquí si fuera este el caso no lo podría correr como un sur porque sería ecuación por ecuación no hay problema de este correlación entre las ecuaciones ahora algo bien importante hay un problema de identificación así como con las variables con el sistema de ecuaciones simultáneas sin ninguna restricción los parámetros del VAR estructural son no identificables es decir dado los valores de los parámetros de forma reducida no es posible resolver para los parámetros de B gamma gamma 1 y D de manera única tenemos 10 parámetros de forma estructural y solo 9 de forma reducida la condición de orden requiere al menos una restricción en los parámetros de forma estructural ¿qué estoy diciendo aquí muchachos? al final lo que yo estimo es esto de acá con los datos tengo mi yt tengo mi variable de yt menos 1 y tengo a 0 y a 1 pero en realidad yo lo que quiero estimar es no es a 0 y a 1 yo quiero estimar b 1 2 b 2 1 gamma 1 1 gamma 2 1 gamma 1 2 gamma 2 2 y gamma 1 0 y gamma 2 0 no se puede ¿por qué? por lo que les decía el problema de identificación les estoy comentando aquí que tengo 10 parámetros de forma estructural pero solo 9 de forma reducida entonces hagan de cuenta es como si tuviera más ecuaciones que variables a incógnitas entonces no tengo una solución por lo tanto lo que les decía es que se requiere una condición más ¿para qué? si yo pongo una condición más lo que voy a hacer es anular estas condiciones de 10 pasarlas a 9 y voy a tener 9 condiciones y 9 parámetros y ya lo puedo identificar ¿cuál es una de las condiciones recurrentes? que b 1 2 se igual a 0 que b 1 2 y b 2 1 se igual a 1 y vean que estoy introduciendo otra ecuación para que al final como tengo más parámetros que ecuaciones al momento de introducir una ecuación voy a tener el mismo número de parámetros que el mismo número de ecuaciones funciones impulso respuesta si yo premultiplico recuerden que yo tengo esta representación que tengo aquí es esta de acá pero estoy pasando este y yt-1 a la izquierda utilizo la palabra error de rezago y por eso estoy combinando yt y al vean que al es igual a la identidad menos a 1 menos l entonces de aquí yo voy a hacer esto de acá la representación de wall que hagan de cuenta lo que estoy haciendo es pasando esta al para acá y me va a quedar al por a cero más al por ut pero al es 1 la identidad menos a 1 l todo eso a la menos 1 y entonces mu va a estar dado por a cero entre 1 bueno va a ser a cero por 1 o i menos al a la menos 1 es decir vean que mu es esto y este gamma l de mu es igual a esto de acá multiplicado por 1 que es lo que está pasando que con esta representación de wall ahora si yo puedo hacer funciones impulso respuesta que pasaría si hay un choque en ut que pasaría con yt ahora esa multiplicación porque recuerden algo bien importante yo tengo los errores de forma estructural y los de forma reducida los ut son de forma reducida supongamos que yo quiero y lo voy a poner acá mira vamos a suponer lo voy a poner en la cuenta en yt es igual a m y a 1 0 más p 1 1 7 menos 1 más p 1 2 bueno no poner es que le puse m p p 1 voy a poner aquí m 0 2 1 2 y esto va a ser 1 cuál es mi punto que cuando yo tengo mi bar de forma estructural yo quiero ver como un shock de productividad le pega al pip y a la oferta a la oferta monetaria y como un shock de oferta monetaria le pega al pip y a la oferta monetaria yo es lo que yo es lo que quiero ver qué pasa en un bar de forma reducida que es como este no tengo yt y t no tengo mt tengo ut que es lo que tengo acá vean yo tengo ut pero yo sé que esa transformación que hice puedo reemplazar que es ut y ut dijimos que era b menos 1 por et y ahora voy a juntar este b menos 1 con este psi l para decir que este es un omega l de et ¿por qué quiero hacer todo esto? y este omega de l t en realidad son los omegas con los rezagos porque yo quiero hacer funciones impulso-respuesta que me gustaría ver cómo un et le pega a yt es decir cómo un choque de productividad le pega a yt y cómo un choque de productividad de política monetaria de oferta monetaria le pega a mi oferta monetaria por eso necesito las funciones de impulso-respuesta y acá déjenme muestro porque aquí tengo funciones de impulso-respuesta vean qué pasa aquí yo puedo ver por ejemplo como un choque del desempleo afecta el desempleo pero también cómo afecta cómo afecta la inflación cómo afecta el desempleo y cómo afecta la tasa de interés por ejemplo si el desempleo se incrementa en un error estándar vean que la inflación cae y luego se recupera el desempleo se incrementa y luego cae y la tasa de interés cae y luego se va recuperando estas son las funciones de impulso-respuesta pero aquí algo bien importante no me interesa el error UT me interesa el error de forma estructural si queda claro esa parte pero vamos a ver por ejemplo en un bar estructural bivariado así me quedarían las funciones impulso-respuesta me quedarían y1, ty2, t mu1, mu2 y sería en términos de los errores pero recuerden que yo quiero que pasa hacia adelante no hacia atrás entonces puedo iterar y1, t más s y2, t más s y vean que me va a quedar que efecto tiene en t en t más s en t más 1 en t más 2 y así sucesivamente que son las funciones de impulso-respuesta que habíamos visto con los modelos dinámicos por eso por eso me sirve poner en términos de los errores porque yo quiero ver como un shock de productividad le pega a la productividad como el de política monetaria le pega a la productividad y a la política monetaria entonces los multiplicadores dinámicos sería la derivada de esto de y, t con respecto a et a e1, t y e2, t entonces me quedaría así y1, t por et sería pi 1, 1, s y1, t, s por el cambio en e2, t sería pi 1, 2, s la derivada de y2, t, s más e1, t sería teta de 2, 1, s y la derivada de y2, t más s con respecto al error 2 sería teta 2, 2 las funciones de impulso-respuesta ese sería qué efecto tiene cada uno de los trimestres hacia adelante puedo sacar el acumulado sumando todos los efectos y algo bien importante es que la estacionalidad implica que conforme ese tiende infinito estos efectos se hacen cada vez más chiquitos si se van a mi ejemplo vean qué pasa estos son creo que son los acumulados no, no, no es el acumulado vean qué pasa qué sucede con el efecto se empieza a diluir ¿por qué se diluye? porque es estacional o sea, un shock de sería de inflación por ejemplo tiene un efecto aquí pero se va diluyendo el desempleo tiene un efecto pero se diluye y este tiene un efecto es decir, no converge no es que no converge porque es estacional ¿dudas, preguntas muchachos? lo que yo no entendí porque era estacionario ¿cómo? no entendí porque era estacionario lo último que dijo de que se diluye y todo si no fue un estacionario imagínate qué pasaría con un shock si tu serie no es estacionaria puede haber un shock y qué pasaría si tu serie no es estacionaria y pues se infla pues va haz de cuenta en lugar de converger un valor va a diverger ¿sí? aquí como son estacionarios cualquier shock si te fijas debe de morir no va a tener un efecto permanente ¿sí? sí, ya o sea, haz de cuenta un shock un shock por ejemplo de ojo las variables por ejemplo si fuera el PIB no sería el PIB sería la primera diferencia sería la tasa de crecimiento o sea un PIB imagínate que en lugar de que converja una tasa de crecimiento diverja eso te diría que hoy crece el 5% mañana un 20% mañana pasa un 40% y así sucesivamente no tiene sentido ¿no? sí, sí si estoy hablando del PIB sí va creciendo a través del tiempo tiene mucho sentido que se haga más grande a través del tiempo pero cuando hablo de una tasa de crecimiento no tiene sentido que crezca 20 un periodo y luego 40 y luego 50 y así sucesivamente ok, ya gracias y lo que les decía que el impacto acumulado sería sumar cada uno de estos valores es decir vean el efecto inicial por ejemplo sería aquí un incremento y luego el segundo ejemplo el segundo periodo sería la suma de los dos el tercero la suma de los tres y así sucesivamente como es estacionario va acumulando valor pero cada vez ese agregado se hace más pequeño porque es estacionario si no fuera estacionario ese valor acumulado sería no divergente pero como es como es un proceso estacionario cada vez le estoy sumando más a algo algo que se está haciendo más pequeño es decir cada vez le estoy sumando al efecto algo que se va haciendo más pequeño ¿por qué? porque pues es estacionario y lo vimos y es estable ¿no? y es ergódico ¿se acuerdan que dijimos lo más lejano va a tener un efecto más pequeño? o sea piensen ustedes si yo les digo por ejemplo si ahorita incremento la tasa de si disminuyo la tasa o si incremento la base monetaria incremento la oferta monetaria ¿qué efecto creen que va a tener al principio? con respecto a un periodo o un periodo no sé 20 periodos hacia adelante ¿qué efecto creen que tenga un incremento en la política monetaria hoy? si hoy simplemente esa política ¿y cómo sería ese efecto en los siguientes 40 meses por ejemplo? ¿qué efecto pues irá disminuyendo el efecto irá disminuyendo el más cercano bien grande y luego ya conforme vamos pasando en el tiempo se va haciendo más pequeño ¿no? bueno vamos a bueno funciones se puso respuesta no quiero hablar todavía de esto ahora un problema de un bar es la identificación por ejemplo el bar de forma estructural dijimos que tiene un error t pero también dijimos que todo esto en el bar de forma reducida es mi nuevo error ut lo único que conozco ojo bien importante el modelo que yo conozco con datos y estimaciones es el modelo de forma reducida no de forma estructural la idea es que del modelo de forma reducida podamos sacar los valores de forma estructural pero entonces vean este sería mi shock ut ¿cuál cuál es el problema que este b b b menos uno si recordamos que era era el determinante que el determinante tiene uno menos uno b uno dos y b dos uno es decir cuando yo premultiplico esta matriz por los errores de forma estructural los nuevos errores ut y ut menos uno van a contener va a ser una combinación de los dos hagan de cuenta que déjenme ver si lo puedo hacer aquí aquí voy hagan de cuenta lo que les estoy diciendo es que al final nosotros tenemos los errores de forma reducida 1 t y u2 t son iguales a la matriz inversa de b por un error uno y un error dos ¿están de acuerdo? pero a su vez dijimos que sb uno es esto es este era uno a ver deja nada más veo acá uno uno y lo yo es uno uno menos b dos uno menos b uno dos por e uno e dos y todo y todo esto dividido por el determinante que es uno menos b uno dos por b dos uno ¿sí? ¿Hacíamos bien? ¿Qué va a suceder, muchachos? Que el error 1 está en términos del error E1 y E2 y el error 2 está en términos del error E1 y E2, por lo tanto cuando yo quiero hacer funciones e impulso a respuesta yo necesito saber cómo cambia mis variables cuando hay un shock en E1 y cómo cambia mis variables cuando hay un shock en E2 También en estas funciones de impulso a respuesta hay un problema de identificación como el problema original que habíamos visto que no puedo yo resolver mis variables de forma reducida para resolverlos, para sacar los valores de forma estructural Aquí es lo mismo con las funciones de impulso a respuesta Si se fijan, a mí me gustaría saber qué pasa si E1 se incrementa qué pasa con Y y qué pasa con Y1 y qué pasa con Y2 Aquí el problema es que mis U's son una combinación lineal de E1 y E2 y no están identificados es decir, no puedo separar E1 de E2 en mis funciones de impulso a respuesta a menos que haga algo y ese algo se conoce como una descomposición Por eso aquí les comento que hay problema de identificación En algunas aplicaciones la identificación de los parámetros del bar de forma estructural se logra a través de restricciones en los parámetros de la representación en forma reducida y por ejemplo una restricción sería que este B1 sea igual a 0 Si B1 es igual a 0 voy a tener el mismo número de variables que el mismo número de ecuaciones y ya lo puedo resolver y ya se me va a acabar el tiempo y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase ¿Dudas, preguntas, muchachos? En mi experiencia ¿Qué sucede, muchachos? Los modelos multivariantes tienen más se vuelven más complejos de entender entonces les recomiendo que se pongan a leer el libro por si tienen dudas pueden esclarecer las dudas y de todos modos la siguiente clase que sea presencial que es el otro martes ahí podíamos ver dudas si es que tuvieron dudas Nos vemos el siguiente martes Gracias 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 Bye Gracias 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 Gracias